Otra forma de entender la vida, creo que es lo que nos hace diferentes de lo que estamos muy orgullosos y al final representa lo que es la vida. Te invito a que vean este documental tan sentido y tan vivido por todos nosotros. Me hace especial ilusión abrir este acto en el que presentamos en sociedad otra forma de entender la vida, siente lo que somos. Muy agradecido y esperando con muchas ansias y poder disfrutarlo con la familia y amigos. ¡Gracias!